Hola amigos, soy Aero39 y en este vídeo vamos a ver la actualidad que se mueve por Ubuntu. Vamos a empezar con una noticia de Ilove Ubuntu sobre un programa que han sacado pero que solo está disponible en Southie Salamander, el A13.10. Por eso lo vemos así, para ver lo que viene, porque no lo podéis instalar todavía y instalar Southie Salamander a día de hoy no lo recomiendo porque yo lo he probado y es sumamente inestable. Este programa es interesante, se llama Sonic Visualizer y como dice es una potente aplicación libre de código abierto, complejo, diseñado en mente totalmente, libremente. Precisa y profesional para ver, analizar y observar el contenido dentro de archivos de audio. Entre los casos de uso recomendables se dirige a musicólogos, expertos en procesamiento de señales, los usuarios apasionados por el audio, etc. Básicamente, Sonic Visualizer ha sido creado para la investigación seria en elementos de audio. Lo que hace es un espectrograma del audio para expertos en ello. Sonic Visualizer tiene una gran cantidad de características incluyendo soporte para formatos de archivo WAV o GMP3, capacidad para anotar datos de audio con los puntos marcados, de tiempo, las curvas, los valores en puntos, etc. Zoom in y zoom out. Sobre las herramientas de navegación, capacidad para importar capas de anotaciones de archivos de texto, reproducción de música. Su interfaz está arraigada en paneles y capas. Vamos a echarle un vistazo a la interfaz para que veáis más o menos de qué trata. Es un investigador de audio complejo en forma de ondas, espectrograma, espectrograma de rango melódico, espectrograma de frecuencia de pico, etc. Tiene esta pinta, como veis analiza el espectro del audio totalmente. Y esto a nivel de usuario normal no tiene mucho sentido, pero es para ver un poco de qué se va a tratar este programa para los expertos. La aplicación de una capa a un panel es tan simple como navegar a Sonic Visualizer capa y seleccionando una capa preferida, la acción agrega la capa a la selección a un panel. En situaciones como tener varios paneles abiertos a la vez, Sonic Visualizer añade una barra oscura en el panel seleccionado, lo que permite a los usuarios observar fácilmente el panel seleccionado y por lo tanto aplicar medidas sobre ella, como por ejemplo utilizando los botones de barras de herramientas. Veis los espectrogramas, que en este caso me ha hecho gracia porque están reproduciendo Skatefall, la película de James Bond. Me ha hecho gracia porque a mí me gusta y ver un detalle sobre el tema pues me llama la atención. Aquí nos explica un poco más pues cómo se utiliza para enfocar otro panel, el usuario debe hacer clic, la acción se acentra en el panel, le echo clic, etc. Aquí vemos otro ejemplo de cómo es la interfaz del programa. Analiza de múltiples formas las ondas de sonido y es interesante pues a alguien que se dedique a ello porque a nosotros con Audacity ya se nos hace grande. El inicio de la utilidad presenta una vista principal donde se muestran los datos de audio y su barra de herramientas. Vamos a echarle un vistazo, es totalmente configurable, o sea que en trabaje con sonido pues este programa le va a venir muy bien. Y esto es una muestra de que Linux en general y Ubuntu en particular pues se están aplicando a todos los campos de la ciencia y de la actualidad. Como os decía la instalación de Sonic Visualizer 2.1 versión recientemente liberada es tan simple como descargar el paquete dev e instalarlo a través del centro de software de Ubuntu. Sonic Visualizer 2.1 está disponible a través del centro de Ubuntu en Ubuntu 13.10 solamente y tiene su manual explicativo. Lo que estoy viendo es que se puede instalar en la 13.04. Pues ya que estamos, porque esto no lo había visto yo, que tiene un paquete dev, que se puede descargar, y vamos a ver si se puede instalar, que parece tiene toda la pinta que sí, ah pues sí. Pues yo al ver lo del centro de software solo para Southie Salamander, pensaba que no se podía instalar, me lo está instalando, ya me lo ha instalado de hecho, pues ya que estamos, aunque sea profesional, vamos a echarle un vistazo. Y vamos a probarlo, ¿no? Me ha llevado una sorpresa, para que veáis que esto es en vivo y en directo, esto no está preparado. Vamos a ver dónde me lo ha instalado. Sonic Visualizer. Aquí está el programita. Y vamos a abrir un archivo, otra cosa es que tenga alguno disponible de audio que no tengo. Ahora mismo no tengo nada disponible para abrir. Me cachis en las mulas, para poder verlo. Es que no tengo ni una pista de música. Bueno, si esperáis un segundín. Me descargo en un Splish Plus. Una pista de audio. Y vemos el ejemplo, que esto va a tardar, ya está descargado. Y vamos a abrirlo ya por curiosidad. Aquí está. Pues como vemos, nos lo abre aquí en forma de gráfico bestial. Vamos a darle al... Lo reproduce a un... A una... A una tremenda volumen. Y no tengo ni idea como... Color black. Se puede cambiar el color del gráfico. Aquí... Aquí vemos... Las diferentes opciones. Podemos elegir un tramo. Lo que no sé es cómo cambiar el modo. Vista, play. Vamos a ver... Transformar. Tenemos para aquí todas las opciones. Vamos a ver... Otro tipo de análisis. Aquí tenemos para añadir otro... Otro panel. Ahora mismo no reproduce el sonido. Lo he quitado. Lo he quitado. Esto se puede transformar... Forma de espectrograma, por ejemplo. Bueno, total es un analizador de sonido muy completo. Y que podéis... Descargar perfectamente... Desde su página oficial... Que os dejaré el enlace... Por si queréis echarle un vistazo... Para estudiar en profundidad... Un sonido. Pues nada más. Me alegra... Poder haberlo visto... En vivo y en directo. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos. Vamos.